¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tengo que tenerlo porque es el de la rosa blue, obviamente no es de Gloria Trevi, obviamente no es específicamente de la rosa blue, pero trae rosas azules y pues para mí es como que un significado de la rosa blue de Gloria Trevi. Entonces por eso fue que escogí este. Este me parece que es de 14 onzas. Es chiquito. Entonces lo he estado usando mucho como para agua y para wine, para vino, que de repente me gusta tomarme un vasito de vino en el día y este lo he estado utilizando para eso porque es pequeño. Pero sí, me gustó muchísimo. So, este. Y le digo, este yo misma lo escogí realmente, pero mi hermano me lo compré por eso. Y bueno, también este, este yo lo compré por Junior. Dijo, mom, va a salir la colección de maquillaje de Rare Beauty. O bueno, no una colección, unos artículos más porque ya existía la colección de Rare Beauty, que es la colección que sacó esta Selena Gomez. Y Rare Beauty es la marca de cosméticos de ella. Yo tengo uno de los labiales que de hecho me lo regalaron mi esposo y Junior para Navidad. Y salió el mascara. Y como yo ya sabe que me encanta el mascara, pues vean, me compré este. De hecho es el que traigo puesto. Hoy no traigo pestañas, traigo nada más el mascara este. Y este sí, nada más dice, dice Rare Beauty. Este, este negro. Sí, ese negro. Y la brochita es así. Este tipo de brocha. Pero me encantó. Les digo, es el que traigo ahorita puesto. Y me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es el que he estado usando en esos días. Y estos me parece que están como en 22.50, como en 23 dólares, algo así. Pero sí. Acá trae el emblema de Rare Beauty. Trae la R. Y como baja así. Pero sí. Entonces este es el de Rare Beauty de la colección de Selena Gomez. Bueno, de la línea de maquillajes, de cosméticos de Selena Gomez, más bien. Y si recordarán, en el último video les comenté que mi amiga Jessica y Trini me habían regalado una tarjeta de Ulta. De Ulta Beauty. Y vean lo que compré. Fui a Ulta y encontré esta paleta. La tarjeta que me dieron ella será de 25 dólares. Y esta costó 24. Ya con taxas me pasé como con 85 centavos. Obviamente eso lo pague yo, no importa. Básicamente es lo que ellos me regalaron. Porque con la tarjeta que me dieron fue con lo que compré. Y vean, les voy a mostrar. Es la... Trae 18, dice 18 shades. Trae 18 tonos. Y esta es la paleta de Cherry Coke de Coca-Cola by Morphe. So, está tan bonita. De hecho yo cuando fui iba a comprar otra cosa. Yo tenía pensado comprar otra cosa. Y anduve viendo. Y que voy viendo esta y así como que... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, saben, a mí me encanta aparte la Cherry Coke. Entonces me llamó la atención por eso. Porque yo me agarro el Cherry Coke. Yo siempre que voy al cine es el refresco que agarro. El Cherry Coke. Entonces, vean. Y es muy parecida a las paletas de Too Faced. Si ven, es muy muy parecida. Y así es. Dice Coca-Cola Morphe Cherry Coke. Y es así. Vean, trae el espejo. Y estos son los tonos que trae. Trae la... El papelito este. Bueno, el plastiquito este. Y vean los tonos. ¡Qué bonitos están! O sea, están preciosos. Están preciosos. Y me preguntó la amiga que si olía. No, no huele. Me dijo, preguntó que si probaba. Que si la podía probar y sabía eso. Le dije, no la voy a probar. Pero ya que Loli seguramente no sabía nada tampoco. No, no huele. Por si tienen la duda. Porque ella sí me preguntó. Ya ven que luego las de Too Faced huelen a chocolate y así. Esta no. Esta no. Pero los colores están preciosos. Estoy fascinada con esos colores. Realmente no saben. No saben. Me encantaron. Entonces, en cuanto a la vi. Dije, no. Tengo que tener esa paleta en mi vida. Así que aquí les hago una reseña de esta swatch. Y así déjenme saber en los comentarios. Ahorita más que nada. Pues esta más quería mostrarles. Pues mis regalos. Entonces, bueno. Este. O el que escogí. Y este. Fue lo que les dije que mi amigo Eric me había dicho que me iba a mandar algo. Me hizo un Kusa Customize. Y vean esta preciosura. Los que me siguen en Instagram ya los vieron. Ya han visto. Ya vieron este porque le puse una foto. Pero vean esto. Le puso cola de ese tipo. Porque los Kusas no traen cola así. Y no traen tampoco el brillo. Y este Kusa me le puso brillo. Me le puso estambre de diferentes colores. Lo hizo rosa porque no era rosa. El color de este era color como cafecito. Porque no hay ningún Kusa rosa. Realmente este es un Custom. Es un gato. Y vean le puso brillo en la cabeza. Así. En el pelo. Porque sabe que a mí me encanta el Tinsel. Ya saben que yo cuando tengo mi árbol de la vida le pongo Tinsel. Todo me gusta con brillo. Entonces como él sabe que me encanta el Tinsel. Le puso Tinsel. Y no saben. Estoy tan feliz. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Y digo lo amo porque para mí es un niño. Yo no lo veo como niña. Sí. Es rosa yo sé. Pero. Para mí es un niño. Yo lo siento como niño. Lo veo. Le veo cara de niño. Entonces sí. Es un niño que le gusta el rosa. Pero me encanta. Me encanta. Entonces les digo. Es un Custom. Y la cola. Así como que tengo mucho cuidado con ella. Que no se le vaya a caer nada. Porque les digo. Realmente él no va con cola. Él se la agregó. Y pues le agregó al cabello. Porque tampoco lleva este tipo de cabello. Llevan un chopito nada más así. Y si ya han visto los cursos que los he mostrado acá en el canal. Pues ya. Pues sabrán cómo se ven. Y no. No hay ninguno rosa. No hay ningún con pelo largo. No hay ninguno con cola así. Entonces estoy tan contenta. So thank you. Thank you. Thank you Eric. If you ever see this. Thank you. This means so 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 much. And it will be so loved here at home. No sabes. Lo amo. Lo amo. Ya lo amo. Lo amo. Lo amo. Pero sí. Es este. Y lo voy a poner aquí. Sobrito. Ok. Y ahora vamos con algo que yo me compré. Les comenté al principio del video. Que hubo algo que yo me compré. Y a lo mejor van a decir. ¿Por qué no lo abriste? Queremos que lo abras. Discúlpenme. Así con todo el corazón. Pero no lo voy a abrir. Les adelanto que no lo voy a abrir. No lo voy a abrir porque este yo. Es algo que. No podía creer haberlo encontrado. Esta es una figura. Una figura de acción. De. La película de Jingle All The Way. Esta es una de mis películas de navidad favoritas. La Jingle All The Way. Esta. Esta es una de mis dos películas favoritas. Entonces. Cuando supe que iba a salir. La figura. Yo dije. Yo tengo que tener la figura. O sea. Si salió en los noventas. Pero yo nunca la tuve. Nunca la conseguí. Nunca la compré. Y ahora que iba a salir. Como que otra vez. Una réplica. Dije. Tengo que comprarla. Tengo que comprarla. Para ponerla en mi árbol. Para ponerla en navidad. Los que sepan de esta película. Los que han visto esta película. Pues van a saber de qué se trata. Los demás van a decir. ¿Por qué tiene ese juguete ahí? ¿Por qué tiene esa figura ahí? Pero es este. Encontré. Turbo Man. I found. Freaking Turbo Man. No lo puedo creer. Este es hecho por Funko. De hecho. Tuve. Muchísima suerte. De encontrarlo. Porque. Este me costó. Me parece que. Casi 40 dólares. Me parece que estaba en 35. Ya con taxes y todo. Salió como en 40. Pero. No saben. Estoy tan contenta de tenerlo. De hecho. A lo que tengo entendido. Salieron nada más. Mandaron. No a todos los Walmart. Es un exclusivo. Exclusivo de Walmart. De hecho. Acá dice. A Walmart Exclusive. Y nada más. Mandaron cuatro. A los Walmart. Pero no a todos los Walmart. O sea. Podías ir a un Walmart. En una ciudad. Y no había. Y podías ir a otra. Y si había los cuatro. Y solamente cuatro. Y ya que se acabaron esos cuatro. Fue como de pura suerte haberlo encontrado. Porque les digo. De cuatro. Que ponían como que en tiendas variadas. Pude encontrarlo. Y no saben. Estoy feliz. 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 De haberlo encontrado. Y es el Turbo Man. Es el juguete. Que ponen en esta película. Como lo ven ahí. Se supone que en toda la película. Este. Jango de Wey. Este es papá. Tratando de conseguirlo para el niño. Y pues. Si la han visto la película. Saben de qué hablo. Pero y si no. Veanla. Está muy padre. Así se llama. Y les digo. Es una de mis películas favoritas de Navidad. Tanto porque me gustan los juguetes. Y luego ando y buscando juguetes. Buscando y buscando. Hasta que por fin lo encuentro. Entonces. No saben. La felicidad que me dio. Encontrar este. Y este lo voy a poner. Y les digo. No lo voy a abrir. Porque este yo realmente lo quiero. Para ponerlo de adorno. Para Navidad. Este va a ser algo que. Que yo realmente quiero para Navidad. No es como que voy a abrirlo ni nada. Así como está. Lo voy a poner. Yo creo que al lado mi árbol. O no sé. En alguna parte de mi casa. Porque quienes sepan de la película. Van a saber. Porque es un adorno. Pero sí. Eso fue. Lo que me regalaron. Y bueno. Lo que yo compré. Para mi cumpleaños. Y bueno. Este. En realidad. Sí. Es para Navidad. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchas gracias. Muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos. Y déjenme saber. Yo. No. Y déjenme saber.